¿Qué es lo que tenemos que hacer para lograr la meta? La política de nosotros primeramente es creer en Dios, nosotros somos un equipo que ahora mismo estamos basados 100% en que Dios nos ha dado el talento, pero si algo va a suceder por la gracia y la misericordia de Dios y seguir haciendo lo que estamos haciendo, salir confiados al terreno de juego en que podemos hacerlo, no solamente que tenemos el mejor equipo, sino en que podemos hacerlo y hacerlo como lo hemos estado haciendo. Terminaste la temporada 2019 agotando muchísimos turnos en AAA, terminaste la temporada ahí, ya sabemos que tienes planes con una nueva organización, ¿vamos a tener al monte la temporada completa que resta para los toros del este o tienes algunas limitaciones? Hasta ahora mismo no sé, solamente estamos en el día a día esperando en Dios poder llegar hasta el final, hasta donde lleguemos, que creo que será hasta la serie de campeonato. Al monte, aquí todos somos toros y al que no... Que se mueven! Que se mueven!